Monseñor, ¿le gusta que los obispos, los sacerdotes, entren en contacto con los líderes criminales para tratar de llegar a acuerdos entre ellos, para tratar de convencerlos de pacificar las regiones? En el grupo gobernante hay polémica, de pronto parece que si les gusta que ustedes les ayuden, de pronto parece que no, pero ¿qué piensa usted como líder de los obispos de este papel, de este rol? ¿Qué piensa usted como líder de los obispos? No solo él como líder de la conferencia, secretario general de la conferencia del episcopado mexicano, sino el grueso de los obispos diciendo, cuidado con la violencia en las elecciones, invitando a la gente a votar para, de esta manera, pues digamos que diluir la fuerza del mapacheo, de los fraudes electorales, etcétera, de la operación electoral, etcétera, etcétera. Pero la alerta que hace sobre la violencia en la Iglesia Católica Mexicana es tremenda. Han sido justo clérigos, obispos, sacerdotes, los que han puesto en distintas partes del país el ojo en estos temas de violencia que ahora se traduce en violencia política. Monseñor Castro, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Carlos. A usted y a todos su auditorio, es un gusto volver a encontrarnos. Lo mismo le digo, monseñor, estamos peor que nunca en términos de violencia. ¿Qué es lo que usted, con toda la red que tienen de obispos y sacerdotes, pulsan a nivel de cancha en tierra en el país? Don Carlos, ciertamente somos pastores y como pastores vivimos en la primera fila todas las consecuencias de una realidad, de un país herido, de un país que tiene tantos problemas de seguridad, de desigualdad, de insuficiente empleo formal, de pésima calidad educativa, de una salud que nos preocupa, de un trato de la salud, el problema de la migración, la polarización social, etcétera, etcétera. Eso nos hace sentir porque recibimos directamente del pueblo que está sufriendo sus quejas, sus dolores, su sufrimiento y tratamos de acompañarlos a donde sea posible. Y nosotros tenemos otros datos, los datos de la realidad cotidiana del México herido, de la gente que tiene que dejar sus poblados en Ciudad Altamirano, por ejemplo, porque están tan presionados por los grupos criminales que las parroquias están quedando solas, que los parroquias ya no tienen prácticamente feligreses. Estamos viviendo en primera línea de la batalla la cuestión de la migración y lo que sufren los migrantes, los balazos que desgraciadamente todos los días nos hacen desaparecer a un promedio de 90 de nuestros hermanos, etcétera. Entonces, como pastores, hemos hecho este mensaje a la Nación Mexicana para que nos preparemos, tengamos conciencia y de aquí al 2 de junio podamos ser muy responsables de este compromiso histórico que como ciudadanos tenemos. Y antes, hace el 25 de febrero, sacamos un comunicado muy importante para nosotros trascendental, invitar a todos a orar, no solamente a la comunidad religiosa, sino a todo el pueblo y a todas las religiones. Es tan complicado el horizonte, y lo sabemos, y tan difícil, pero para Dios no hay imposibles. Y cualquier concepto que se tenga de Dios, pedirle ayuda y decirle, ayúdanos, danos una mano. La situación es tan compleja que solamente tú nos puedes iluminar. Entonces, una vez que sacamos ese primer comunicado, ahora hacemos este mensaje, en donde tratamos de poner las cosas en claro como pastores, no como políticos, o mejor dicho, como personas que viven la verdadera política, que es la preocupación por el bien común. Monseñor, ¿van ustedes a convocar a un pacto, o ya han convocado a los tres candidatos presidenciales, a un pacto por la paz? ¿Qué es lo que implica ese pacto? ¿Qué es lo que quieren que firmen estos candidatos? Así es, don Carlos. Acabamos de terminar hace unos momentos una rueda de prensa, en donde hemos avisado, hemos notificado, que el próximo lunes 11 de marzo, ya confirmados los tres candidatos a la presidencia de la República. La señora Sheinbaum, la señora Xochitl, el señor Jorge, estaremos reunidos con representantes de todo el país, de todas las clases sociales, de diferentes profesiones, con embajadores, con representantes de embajadas, en fin, y ahí les vamos a presentar la Agenda Nacional por la Paz, que nació en septiembre del año pasado, y que está viviendo en este momento una segunda etapa, las acciones. Tenemos 14 acciones muy concretas para ser artesanos de paz, y la segunda de ellas es presentar precisamente a los servidores públicos esta Agenda, y lo vamos a hacer con toda la responsabilidad, el gusto y la esperanza de que ellos escuchen la vivencia y la realidad del pueblo de México, porque la Agenda es producto, no de un sociólogo o de un teórico, es producto de estos conversatorios y foros por la paz, en donde se pone en evidencia lo que estamos pasando, y decirles, les suplicamos, se comprometan por la paz, les suplicamos, ustedes que tienen el poder del Estado, trabajar para la consecución de una paz que todos anhelamos y necesitamos. Así que es un gran momento histórico, 11 de marzo, en un horario matutino, los tres ya nos han confirmado, sí. Monseñor, van juntos los tres, ¿no?, por separado. Por separado, sí, para cuestiones. Sí, sí, sí. Monseñor, ¿cree que estamos en un narcogobierno? Hay señales de que hay, ciertamente en algunos estados, sobre todo, presencia y mando del narcotráfico, incluyendo el gobierno. Al menos eso es lo que nosotros hemos visto, palpado, sentido, en municipios en donde se tiene que pagar el derecho de piso para que el crimen organizado les permita. Nosotros tenemos parroquias donde tenemos que pedirle permiso al crimen organizado para que pueda transitar libremente el párroco. Entonces, o se pone en evidencia un dominio, ciertamente, del crimen. Monseñor, ¿le gusta que los obispos, los sacerdotes, entren en contacto con los líderes criminales para tratar de llegar a acuerdos entre ellos, para tratar de convencerlos de pacificar las regiones? En el grupo gobernante hay polémica. De pronto parece que si les gusta que ustedes les ayuden, de pronto parece que no. ¿Pero qué piensa usted como líder de los obispos de este papel, de este rol? Don Carlos, no es la mejor metodología para encontrar la paz, pero en casos de emergencia y de necesidad no queda otra opción, no queda otra. Cuando nosotros, como pastores, nos dicen ayúdenos a encontrar un diálogo y hacer un convenio entre bandas criminales, no podemos negarnos porque estamos de esa manera salvando tantas vidas, vidas ciertamente de esos hermanos que están sometidos a esta realidad del narcotráfico, pero pensamos también en sus familias, en sus esposas, en sus madres, en sus hijos y cuántos sufren y cuántas personas que viven la consecuencia de este derrame de sangre. Entonces, en situaciones límite como Guerrero, en donde estos obispos de la provincia establecieron este diálogo y este puente, no es el mejor de los caminos, pero sí, para un momento de emergencia, algo que puede ayudar, don Carlos. Le agradezco mucho estos minutos para W Radio, Monseñor, y muy buenas tardes. Es un gusto, que Dios lo bendiga, muchas gracias. Igualmente, hasta luego, Monseñor Ramón Castro, quien encabeza la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, es el líder de los obispos de la Iglesia Católica.